Y autoriza Quintana, y se juega en Zajonia, resistencia Meliano. Acompaña Cabrera, mete sobre costado izquierdo, Martinich para buscar. Marca el pase, Caballero le envío vino para él, Martinich se mete, profundidad, fondo de cancha, linda acción, centro se desvía. Mal segundo, palo, cabezazo y la pelota al córner. Confundido está el equipo de resistencia. Toma carrera, ya la mira fijamente la portería de Dos Andos, arco sur de Zajonia, ya la remató de derecha, Dos Andos lo manda al córner. Qué complicado el remate, porque iba bien esquinado, pero Ruando Santos con esos dos metros. Lateral, Marcos, Martinich y el saque de costado, la pelota para Saracho, manejando el eférico por el medio, termina cometiendo falta. Y Saracho, y Saracho, y se tiene que ir. Estaba amonestado Saracho. Efectivamente, roja para Edgar Saracho, apenas iniciado el segundo tiempo, recibe la segunda amonestación del volante de Amelia. El juego atrás, tocando la pelota Dufar, habilitación para Alonso, costado izquierdo, centro de zurda, pelota arriba, al medio. Busco Palacios, remate de derecha, malata sobre el arquero, se desvía, gol. Bustos, gol de resistencia. Mateo Bustos y la definición, rebate con potencia. Tapaban primera estancia, Cristóforo se desvía, va al pano, la pelota se mete al arco. Señoras y señores, golpea recién Sajonia. Avanza Martínez, metiéndose en la marca de Cabrera. Martínez con la pelota, vale mano a mano, se metió en diagonal, sacará el disparo, tiene panorama, dejó de taco, varón para Bustos. ¡De zurda! ¡Gol! 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 Bustos en la definición, jugada rápida en diagonal, el toque bajo, define Bustos de zurda. Nada que hacer Cristóforo, señoras y señores, ensajón y amplía la ventaja resistencia. Por Bustos, su goleador, le está ganando a Meliano por dos goles contra cero. El centro, cabezazo, manotazo del arquero, a buscarla de rebote, Bustos mete la pelota al medio. Gol, el árbitro, está marcando el banderín de arriba, es córner en definitiva, se había ido la pelota. El toque bajo, la pelota es para Bustos, gire, juega, descarga por zona media. Alonso, va a Windo, buscó el perfil para el centro, mete la pelota contra la ala, tercero un camino, tercero un camino, el remate bajo, gol. ¡Gol! 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 Definición por el medio, el centro de Alonso lo encuentra en ataque a Recalde, que termina definiendo la pelota al fondo de la portería. Señoras y señores, golea resistencia en Sajonia. Lateral que favorece a Meliano, esperando Oviedo por el área, va el envío, pelota arriba, viene un golpe de cabeza, con peligro, quita Martínez. Insiste Ars, el remate, Dos Santos, la banda al córner. Muy buena respuesta de Rubando Santos. Autoriza el árbitro, allá hay el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. ¡Gol! Domina a Dos Santos. Señoras y señores, final del juego, final del partido en Sajonia. Ha ganado resistencia, resistencia 3, a Meliano 0. El álager 1, 2. Sajonia 2, 1. El álager 1.